Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Aquí estamos fuera nuevamente en esto que es Axel y Dam en el lavadero. Donde ya saben que siempre sacamos los trapizos al sol. De nuevo estamos fuera del estudio y hoy vamos a hacer unas preguntitas que vemos que les están gustando bastantes. Y en este caso va a ser de ¿qué es lo que menos te gusta de ti? Y pues también preguntamos ¿qué es lo que más te gusta de ti? Bueno pues espero que les guste, ya saben que esto es con mucho cariño y esperen lo mejor porque se vienen preguntas bien perronas. Así que pues nos vemos allá. Vamos a ver. Bueno amigos, estamos con... Balam. Ok, la pregunta del día de hoy es ¿cambiarías algo de tu cuerpo? Sí. ¿Qué? Todo. ¿Por qué todo? Porque no me gusta mi físico pues. ¿Nada, nada? Nada. Lamentable. Entonces si pudieras ¿te operarías alguna cosa? Sí. ¿Como qué? Bueno, mejor no. No me operaría. ¿Nada, nada? No. Ay, ajá. Estamos con... Diego. ¿Qué onda Diego? ¿Qué es lo que no te gusta de tu cuerpo? Todo me gusta. Estoy bien sabroso. Abajo de esto hay un buicochote. ¿Así? ¿Estás mamado? Así es. ¿Entonces no te operarías nada? ¿Entonces podrías mostrarnos ese abdomen definido? Ah, perro. No voy a permitir que me existe este nuevo viejo sabroso. ¿Y algún consejo que quieras decir a todos para que estén así de sabroso igual que tú? Pónganse a hacer ejercicio chavos, pónganse mamados como yo. Con entrenamiento puedes ser un X-Men. Estamos con... María. ¿Qué es lo que no te gusta de tu cuerpo, María? Mis brazos. ¿Tus brazos? ¿Por qué? No sé, están muy feos. No mames, qué asco. ¿Te gusta así como tal y como eres? Sí. ¿Te aceptas? Sí. ¿Y algún consejo para que se puedan aceptar igual que tú? Todas las chavas o chavos. Quieranse como son, tengan autoestima. Ya los oíste, no lo hagas. Quierete reír. Estamos con... Juan Carlos Vargas. Ok, Juan Carlos, la pregunta es... ¿Te cambiarías algo de tu cuerpo? Sí. ¿Qué? Todo. ¿Por qué todo? Solo la nariz, no me gusta mucho mi nariz. ¿Por qué no te... Porque bueno, no sé, no me gusta mucho. ¿No te gusta? ¡Es horroroso! Ahora, ¿qué es lo que más te gusta de tu cuerpo? Lo que tú quieras. Te digo así. Muchas gracias, también se vale, también se vale. Se vale, no. ¡Ay, papi! Estamos con... Oscar Uriel. Hola, Oscar. Quería preguntarte, ¿qué es lo que no te gusta de tu cuerpo? Este es que todo me gusta, ¿cómo te explico? ¿Ah, sí? ¿Cómo conquista de las chavas entonces? Pues con mi rostro, no hay más. ¿Podrías mostrar tu rostro? No, eso es muy... No, a mí no. ¿Te operarías algo de tu cuerpo? No, la verdad. ¿Nada, nada? Nada. O sea, del 1 al 10, ¿qué te consideras? Bueno, ¿cuánto te pones de guapo del 1 al 10? Pues un 11. Sí, sí, la verdad. Humildemente. Humildemente. Humildemente, ¿no? ¿Estamos con...? Con Arturo. ¿Quieres hacerte una pregunta, Arturo? ¿Qué es lo que no te gusta de tu cuerpo? Oh, yo creo que todo. Sobre todo la panza, ¿verdad? Es chistosa porque es panzón. ¿Algo que quieras hacer para cambiar tu cuerpo? Oh, pues creo que sobre todo es el ejercicio, ¿no? También el empeño que uno le quiera poner. Porque, como ves, no me cuido mucho. Pero... A ver, ¿qué traes? ¿Puedo verlo? Es un refresco. Ok. Qué rica cola. Estamos con... Miguel Ángel. Ok, Miguel Ángel, la pregunta es... ¿Te cambiaría vez algo de tu cuerpo? Pues no. No, no, me siento bien. ¿Al cien? Al cien. ¿En serio? No me digas. Y bueno, ¿qué es lo que más te gusta de tu físico? Pues mi cabello, me late mucho. A ver, ¿puedes mover tu cabello? Estamos con... Roberto. Daniel. La pregunta que les quería hacer, ¿qué es lo que no les gusta de su cuerpo? ¿Mi cuerpo? Sí. Mi nariz. A ver, ¿puedes mostrarla? ¿Y por qué? No te gusta nada, ¿por qué no? No sé, no me gusta. ¿Y a ti? Pues no, estoy bien conmigo. ¿Te sientes guapo? Algo. ¿Del 1 al 10? 1, 8. Qué guapo. Qué guapo. ¿Con qué parte de su cuerpo ligan? No, pues con nada, nada más. ¿Tú no ligas? Labras. ¿Pura labia? Pura labia. ¿O sea, verbo mata carita? Sí. ¿Y tú? También, no. Se mamó, se mamó la niña, se mamó. ¿Estamos con? Coral. Ok, la pregunta de hoy es, ¿cambiarías algo de tu cuerpo? Eh, sí. ¿Qué? Pues mi abdomen sería. ¿Por qué? Porque no me gusta y... No, no me gusta simplemente. ¿Te gustaría tener abdomen de Bárbara de Reyes? Sí. ¿Sí? ¿A quién no? Ok. Quiero que sonrías. Hazlo. Sonriendo. ¿Qué es lo que más te gusta de ti, entonces? Se podría decir que mis ojos. ¿Tus ojos? Ok, muy bien. A ver, enséñanos tus ojos. Ok. Estamos con... Arturo. La pregunta que te quería hacer, Arturo, ¿qué es lo que no te gusta de tu cuerpo? Lo que no me gusta... No lo sé, yo siento que... Un poquito de tono de mi piel, pero... Es aceptable. ¿No te gusta hacer frieto? Sí, exacto. Me siento como un carboncito. ¡Ajá, se mamó! ¿Qué parte de tu cuerpo crees que es más atractiva para las mujeres? No lo sé. Mis ojos o mis pestañas. Tengo menos pestañas. A ver, pestañanos a la cámara. Bueno. No creo. ¿Qué bonitos ojos tiene, compadre? Estamos con... Iván Alexander. Ok, la pregunta del día de hoy es... ¿Qué es lo que menos te gusta de tu cuerpo? Eh... Mis ojos. ¿Por qué tus ojos? No sé. Como que no están... Yo los quiero claros, pero son fuertes. ¿Te gustarían claros? Sí. Estamos con... José Manuel. ¿Qué es lo que más te gusta de tu cuerpo, José Manuel? Eh... Todo. ¿Qué es todo? Eh... Las manos, los pies, la cabeza, el cabello. ¿Ah, sí? No digas mamadas, eh. ¿Con qué atractivo crees que ligas a una chava de tu cuerpo? Eh... No sabía. No, no ligas a los chavos o qué? No, no. ¿Te liguen? Ajá. Ah, perro, ¿cuánto están ligados? Eh, tres. Agradecido con el de arriba. Estamos con... Con Miguel. ¿Qué onda? Hola, mucho gusto, Miguel. La pregunta de hoy es, eh... ¿Qué es lo que menos te gusta de tu cuerpo? La verdad es que me gusta todo, así me hicieron. ¿Así te hicieron? ¿Te hicieron con mucho amor? Sí. ¡Es hermosa! ¿Y qué es lo que más te gusta de tu cuerpo? Pues mi físico, ¿cómo soy? A ver, ¿puedes modelar un poco aquí enfrente de la cámara? No, me da pena. Una vuelta, solo una vuelta. ¡Ole, guapo! ¿Cuál es tu mayor atractivo? Pues... Mi mirada. Mi mirada. ¿Podrías darnos una mirada sensual en la cámara? Nada de eso. Se enamoran de mí, se enamoran de mí. De 1 al 10, ¿qué tan guapo te consideras? 5. ¿Estamos con? Jabel. ¿Y cómo te dicen? El chino. ¿Por qué? Porque soy chino. ¿Qué es lo que menos te gusta de tu cuerpo? Todo, me gusta. ¿Todo? Todo. ¿Con qué parte de tu cuerpo ligas más? Con mi mirada. ¿Podrías darnos una mirada sensual en la cámara? Dile que no, porque se enamoran de mí. ¿Estamos con? Ángel. Ok, Ángel. La pregunta es, ¿qué es lo que más te gusta de ti? Mi forma de ser. ¿Tu forma de ser? Sí. ¿Y cómo eres? Chido. ¿Chido? ¿En general chido? No me parece que este chico sea muy listo. ¿Y ahora me puedes decir qué es lo que menos te gusta de ti? Mis manos. ¿Por qué no te gustan tus manos? No sé, es que están... ¿Te operarías las manos si pudieras? No. ¿Nos puedes enseñar tus manos? ¿Qué es lo que más te gusta de tu cuerpo, Jesús? Pues todo. ¿Qué es todo? Este, pues todo, todo mi cuerpo me gusta. ¿Sí? Ah, chinga. Ahorita estaba viendo, ¿cómo te dicen tus compas? Este, me dicen chacalito y la amenazas. ¿Por qué la amenazas? Porque amenazé a un niño, pero pues no hay pedo. ¡Soc, sac! ¿De cuándos años? De... No más las de cuastilice, pero pues no hay pedo. Unos tres años que se llama Daniel. Ok. Padre nuestro que estás en el cielo. Bueno amigos, ya es muy tarde. Ya nos tenemos que ir antes de que saquen los picayelos por aquí. Pero esperemos les hayan gustado las entrevistas de Estudio Muy Divertidas. ¿Cuál te gustó más a ti? A mí me gustó más la del niño que decía que era chino. Y la del morrito... Porque soy chino. Porque soy chino. Y el morrito chacalito. O sea, este bro se rifó la neta. Porque pues habla bien... Este... Piensa en tu nena. Así. ¿Y a ti? A mí me gustó el que dijo que su mejor atributo es su gran... Sentimientos. Así que pues nada. Esperemos que les haya gustado mucho. Ya saben, nos ayudan mucho siguiéndonos. A él como Axel Soy. A mí como Damián-Marque007. Y el TikTok es... El-Lavadero. Estoy como AxelSomil200. Es todas nuestras redes sociales. Instagram, Facebook. Ahí va a estar subiendo los clips también. En cualquier lado nos pueden buscar. Y ya saben, se vienen cosas súper perronas. Si les gustó, comenten. Dejen su likeazo. Compartan. Sus partes favoritas. Sus partes favoritas. Y también nos pueden escribir aquí abajito qué es lo que más les gustó. Entonces, si les gustó, pues ya saben. Síganos. Quiénanos. Y pues nos vemos. Hasta la próxima. Les mando un abrazo con agarrón siempre consensuado. Bye. Chau. 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 Chau.